Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Contrastes. El día de hoy traemos para ustedes gran variedad de temas de interés general, muy divertidos y con mucho movimiento. Yo soy Carlos Jaikel. Y mi nombre es Paola Perlaza. Les quiero contar que nos quisimos salir de la monotonía, de estar presentando en el estudio de grabación y entonces les vamos a mostrar la universidad, su campus universitario y varias locaciones para que se ubiquen quienes no conocen la universidad. Claro que sí, hay que aprovechar todos los servicios que nos presta la universidad, no solamente ese estudio, también hay danza, también hay música. En este momento estamos en el Salón de Música y que tiene un ambiente muy folclórico porque se acerca junio y estamos en la capital musical de Colombia. Sí, claro, así es. Ibagué es la capital y entonces para aprovechar ya vienen las reinas, ya vienen a animarnos con todo su sabor y su belleza. Llevan preparándose desde meses y meses, ensayando las coreografías y todo. Bueno, vamos con nuestra primera nota. ¿De qué se trata, Paola? Sí, claro. Les quiero contar que aparte de que las reinas están ahí ejercitándose, también se pueden ejercitar mediante Cardiorumba, que es una nueva fusión de baile con el deporte y pues ayuda muchísimo a la actividad física de la persona y a su salud. Claro que sí, y esta Cardiorumba es un servicio que presta la Universidad de Ibagué, la cual el bienestar universitario está a cargo de esta actividad, que trae grandes beneficios para la salud, quita el estrés y sobre todo en esta época de parciales, sirve para las personas que van poco al gimnasio y es muy buena. ¿Qué tal si tú te pones a practicarla? Sí, claro, de hecho pues yo lo hago, son como las noches acá en la universidad y aprovechar porque es que el baile es salud. Claro, claro que sí, entonces primero te invito a que miremos la sección en colectivo y nos damos cuenta que es lo que necesitamos, la ropa, todo para poder practicar esta actividad tan movida, porque el baile es salud. Y esto es más aquí en Contrastes. Vida Universitaria. Vida Universitaria Vida Universitaria Bueno, Cardiorumba, antes de pertenecer a la Cardiorumba que dictan acá en la Universidad, asistía a la TGUMNASIO UDEMEN, pero pues desde que inicié mi carrera, ya básicamente ha pasado cuatro años, tres años, hace tres años empecé a venir a la Cardiorumba que dictan acá en la Universidad. El espacio de Cardiorumba dio inicio aproximadamente en el 2004 a partir de una propuesta que se presentó a Rectoría, un espacio que se estaba buscando desde hace mucho tiempo y como tal pero después se fue convirtiendo en un espacio como es el que se trabaja ahora. Pues practico Cardiorumba porque me parece que es un deporte el cual pues nos sirve para la salud y nos permite pues un buen estado físico. El baile como tal trae muchos beneficios a nivel de salud, podemos empezar por la salud física pues a partir del ejercicio que se realiza, a partir de los movimientos la persona está trabajando todo su cuerpo, está sudando, está liberando endorfinas, eso hace que también siente una satisfacción interna, que se relaje, que se desestrese, puede bajar de peso si sí lo desea y si se lo quieren, quiere mantener su peso pues tienen que mantener una dieta adecuada si no va a tender a bajar de peso como tal. Pero también a nivel psicológico la persona puede desarrollar un poco más habilidades sociales, ser más extrovertido, ya dejar a un lado tanta pena por decirlo así. Bueno primero que todo me gusta mucho el baile y pienso que es una forma de desestresarme, aparte de mis estudios, de toda la carga que llevo a diario, creo que asistiendo a la cardiorumba es una forma como de liberarme y estar más tranquilo y conforme conmigo mismo. Yo los invito a todos a que se acerquen al programa de bienestar ya que esto nos brinda muchos recursos para podernos divertir y poder ocupar ese tiempo libre en cosas como estas. Oye estuvo súper la nota, yo me pegué la bailadita disfrutándola mientras la veía. Pero ¿por qué hablas tan pasito Pau? Oye tú siempre imprudente ¿no? Es que no sabes dónde estamos. No. Pues estamos en la biblioteca de la universidad y pues hay que hacer silencio y respetar que hay personas que están estudiando y ser prudentes al momento de utilizar la biblioteca. Ah ok, oye si estuvo buenísima esa nota, yo ya decía, apenas salga de aquí, corro a inscribirme. Corro, vamos a inscribirnos porque yo no me la quiero perder, cardiorumba es lo más. Claro, la estoy hasta sudando de mirar esa nota. Sí, estuvo buenísimo. Oye, ¿y tú qué lees ahí? Estoy leyendo la revista Semana, te quiero contar y les quiero contar que el columnista más leído en Colombia, Daniel San Pedro Espina, estuvo en el marco de la Cátedra Semana aquí en la Universidad de Ibagué. Así es, él le respondió a nuestra compañera Luz Marina Díaz algunas preguntas sobre su vida profesional y académica y nos dijo el por qué hay que hablar sin pelos en la lengua a través de la sátira y nos aconsejó a todos los estudiantes universitarios que nos encanta este cuento de la escritura. Aquí va la nota en conciencia. Estudio de literatura, es hijo de uno de los más prestigiosos periodistas del país, además de todo es hincha de uno de los equipos más importantes de la capital, del Santa Fe. ¿Es el más? Sí, señor. Yo diría uno de los más y los más. Daniel San Pedro Espina, es un orgullo para nosotros tenerlo en contraste, es bienvenido a Ibagué. Al revés, el honor y el orgullo es para mí, estoy muy contento de venir a visitarlos, más bien muchas gracias por recibirme. ¿Por qué estudió literatura y no comunicación? Pues yo no sé, digamos que mi principal pasión siempre fue la literatura, por encima del periodismo y siempre vi que el periodismo podía ser una alternativa para vivir de escribir, finalmente. No me arrepiento, creo que en todo caso el periodismo es una muy buena carrera de posgrado probablemente, pero creo que no es mala idea ser periodista y haber estudiado antes una carrera de pregrado diferente. Usted ahorita hablaba de las sátiras, usualmente sus columnas son basadas en eso, ¿por qué decide irse por ese camino y no por otro? Pues eso sí es una razón casi que contractual, porque yo inicialmente tenía una columna de humor en una revista del mismo grupo Semana que se llama Jet Set y en un remozón en el mercado de columnistas que hubo, el director de Semana decidió llevar esa columna con las modificaciones a que hubiera lugar, por lo que era un público más político o pendiente de información más política, a la revista Semana. Entiendo que porque él creía que la revista es muy seria y le vendría bien un espacio extra, aparte del de Vlado, de los que ya existían para hacer algo de humor y por eso es que lo hago, es decir, casi que es porque me pusieron a jugar en esa posición. La revista Semana siempre ha estado ligada por el lado muy serio, marcado por su línea, usted que llega a renovar todo con sus sátiras, ¿cómo fue ese recibimiento? Pues causó mucha impresión en mucha gente al principio, yo creo que poco a poco muchos lectores ya se fueron habituando, creo que también la sátira ha acercado a muchos lectores jóvenes que probablemente a través del humor pueden seguir los asuntos políticos y que antes quizás no los seguían pues porque los asuntos políticos suelen ser escabrosos de aburridos. Entonces creo que ese ha sido como el balance, yo creo que ha sido positivo y bueno, en esas seguimos dándole a ver qué pasa. Daniel, para terminar, un consejo para todos los jóvenes que lo están viendo de contrastes y que quieren seguir su camino, que tal vez quieren escribir pero no saben cómo empezar. Bueno, yo creo que ahorita no hay ninguna disculpa para no escribir si uno quiere escribir, eso para empezar, si uno además quiere hacer periodismo con las redes sociales tampoco ya hay disculpas para no hacerlo, creo que una de las maravillas de las redes sociales, de los aparatos móviles y de todo esto es que acercó todas esas herramientas a todo el mundo y nos convirtió a todos en periodistas, por decirlo así. De modo que lo primero que yo diría es que si de verdad quieren escribir pues no hay nada que los detenga, lo pueden hacer, ahí tienen internet a su favor para que tengan espacios para hacerlo y lo segundo es que lean, que lean lo que les gusta naturalmente, lo que los llena, lo que les da vida, pero que lean, creo que hay a veces un error que consiste en querer escribir más de lo que uno lee, uno siempre debería tratar de leer más de lo que uno escribe. Daniel, muchísimas gracias, fue un placer de verdad para nosotros tenerlo en contrastes y bienvenido. Tan querida, un millón de gracias más bien a ustedes, un placer estar en contrastes y un abrazo muy grande a todos. Oye Pajo, y tú que eres así como toda revolucionaria, como toda sincera, ya sabes, a seguir el consejo de Daniel Sanperta. Ay, oye, ¿cómo así revolucionaria yo? Que digan las cosas como son, a mí no me convierten en una revolucionaria. Bueno, bueno, continuando con el capítulo de hoy, te cuento que el grupo de grabación encontró en la Universidad del Tolima una organización que se encarga de brindar posibilidades para acceder a la educación superior a aquellas personas que no tienen posibilidad de acceder fácilmente a ella. Oye, qué interesante lo que me estás contando, deberías contarme a mí y a todos los televidentes más información sobre esta organización. Claro que sí, pero más bien miremos la nota que nos prepararon nuestros compañeros y que sean los mismos integrantes del IDEAD, Institución de Educación a Distancia, que nos cuenten sobre esta labor. Así que ahí les va... ¿Cómo así? Ahí les va la nota, no. A mí me contaron que tú tenías información importante del IDEAD. Uy, pero ¿cómo es la información? Pues, bueno, sí, yo estudié en el IDEAD, pues un buen instituto me acogió, me dio la oportunidad de estudiar y ahora soy ingeniero de sistemas y brinda muchas oportunidades para todas las personas. Gracias por contarnos. Ahora sí, les va la nota aquí en la extensión. La Universidad del Tolima cuenta con dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad a distancia. La modalidad a distancia es el Instituto de Educación a Distancia, IDEAD. El IDEAD en este momento cuenta con un promedio de 44 mil estudiantes a lo largo y ancho del país, de los cuales 17 mil son propios. El resto de estudiantes está por convenios con otras universidades. Nosotros en este momento estamos ofreciendo 12 programas. Dentro de esos 12 programas encontramos cinco áreas. La primera área es el área de administración, área de la salud, área de educación, área de ingenierías y posgrados. Además, quiero comentarles que el Instituto de Educación a Distancia se proyecta para tener muy pronto cuatro nuevas maestrías, una especialización y fuera de eso vamos en la búsqueda de incrementar la virtualidad de manera que la reestructuración que estamos haciendo en este momento del modelo pedagógico va encaminada a que tengamos un 50-50, 50% virtualidad, 50% presencialidad, pero con la idea de que al finalizar el trienio terminemos en un 80-20, es decir, 80% de virtualidad, 20% de presencialidad. El Instituto de Educación a Distancia lleva 30 años funcionando, es decir, este año estamos celebrando su trigésimo aniversario, para lo cual estamos preparando una gran celebración y deseamos invitar a todos nuestros estudiantes, egresados, tutores, docentes, directores, ex directores, mandatarios y ex dignatarios del Instituto de Educación a Distancia para que se vinculen a esta fiesta maravillosa. Tenemos tres componentes, el componente académico, el deportivo y el cultural. La invitación en este momento para todo el país, para nuestro departamento, para los 46 municipios y para la capital, Ibagué, es que accedan a la página web y observen que estamos en este momento en la nueva oferta para el semestre B del año 2013. Definitivamente la propuesta es bastante incluyente. El costo de la matrícula es bastante económico. Los estudiantes no tienen mayor dificultad porque las clases son cada ocho días y cuentan con las herramientas necesarias para poder acceder a todo lo que tiene que ver con los referentes teóricos, pedagógicos, didácticos, disciplinares. La modalidad a distancia de la Universidad del Tolima cuenta con el interés y el deseo de cualificar cada día más al ser humano, de cualificarlo de manera competente, como un mejor ciudadano, como una mejor persona. elevar las competencias desde el ser, pero también desde el saber y desde el saber hacer. Donde se para o en el escenario donde se encuentra un egresado del Instituto de Educación a distancia, hay un embajador de la Universidad del Tolima altamente preparado para hacer cada día mejor ser humano. Carlos, ¿qué es lo que tienes ahí atrás? Esta es la locación que ha escogido el equipo de producción para grabar esta nota. Muy bonita, ¿no? Imagínate que esto es elaborado por los estudiantes de arquitectura de aquí de la Universidad de Ibagué. Esto es como uno de sus productos finales y proyectos que ellos hacen en la carrera. Sí, en cada semestre me parece espectacular que se muestre, se resalte el producto de los estudiantes. Y más se sirve para decorar los caminos de la universidad. ¡Qué postres tan bonitos que hacen! Sí, se ve muy bonita la creatividad que ellos tienen y todo el potencial que acá en la universidad se les ha ido explotando y se ha ido trabajando de una buena manera. Cambiando de tema un poco, imagínate que así como el IDEA ayuda a las personas en su formación académica, hay quienes también se preocupan por ayudar a los animales de la calle y el bienestar de ellos. ¿Tú qué piensas de ayudar a los animales que viven en la calle? Estoy totalmente de acuerdo. Me parece una labor muy bonita, que requiere de mucho amor, que requiere de mucha responsabilidad y que es muy necesaria porque se ven muchos animales desamparados, sin techo, sin comida. ¿Pero por qué me lo preguntas, Pau? Me encanta tu respuesta porque al respecto, imagínate que los estudiantes de negocios internacionales han conformado un grupo llamado Unibienestar Animal y ellos son los encargados de su fundación y de todo lo que hace la fundación para ayudar a los animales. Claro que sí, yo he escuchado acerca de este grupo. Ellos tienen la labor de hacer campañas dentro y fuera de la universidad para recolectar cobijas, comida, juguetes, todo lo necesario para que los animales estén bien y también dinero que sirve para ayudar a la Asociación de Protección Animal y al Bienestar Animal de Ibagué. Oye, qué bonita la labor que se está haciendo. Me gusta, como que me llena de energía el saber que se está preocupando por esta sociedad, bueno, muy pequeñita, pero por los animales de la calle. Imagínate que el equipo de producción estuvo pues en la universidad preguntándole a los estudiantes sobre este tema tan importante. Entonces, que sean ellos quienes nos muestren la opinión de los estudiantes aquí en Alta Voz. Digamos, yo soy una actista medioambiental y siempre he estado pues como muy pendiente de la causa, pero creo que esas campañas solamente son como solo palabras. Yo pienso que, digamos, es más la conciencia de cada persona ayuda más, digamos eso, como no comprando perritos, sino, digamos, adoptando perritos de la calle, ayudando, de esa manera uno ayuda más, pero una campaña creo que no funciona. Hola, mi nombre es Cristian Lozano, somos integrantes del Grupo Unibienestar Animal. Mi nombre es Sebastián Sandoval, soy integrante de la Fundación Unibienestar Animal. Bueno, mi nombre es María Viviana López, nosotros somos integrantes de la Fundación Unibienestar Animal de la Universidad de Ibagué. A nombre de la Asociación Ibagreña de Protección Animal Aipa, en el mío propio, en el de mis chiquitos, amiguitos de cuatro paticas, que tengo más de 250 perritos acá en el refugio canino de la Asociación Ibagreña de Protección Animal Aipa, ya que con humildad y sencillez de corazón soy la fundadora, gestora de esta asociación sin ánimo de lucro. Tengo perras sin esterilizar, tengo perras en embarazo, tengo perros sin castrar, y esto se me va formando una proliferación de perros y es lo que yo no quiero, que esto, este tiene que ser un refugio canino para los perritos de la calle, pero sí, sin criadero, sin criadero, porque no es mi objetivo, es darles una mejor calidad de vida, rescatando a todos los que se encuentren en la calle. Es una manera de desarrollo social, ya que permite que esos animales no sufran maltratos, y tras de eso que haya una mejor comunidad, ya que esos animales no van a estar en la calle, ni va a haber maltrato, ni la gente va a abusar de sus condiciones. Uno de los objetivos de la fundación es crear conciencia en la gente, crear ese estímulo para que la gente ayude, colabore a los animales que en verdad en Ibagué, no solo en Ibagué, sino en todos lados están como que tan descuidados. Es crear ese objetivo de adoptar, de cuidar, de quererlos como si fueran seres humanos, porque la verdad es que lo necesitan, y pues gracias a Dios la fundación Unibienestar ha contado con muy buenas personas que se interesan por los animales. Las fundaciones actualmente las que ayudamos es esta, Refugio Canino, tenemos una alianza que se llama Bienestar Animal, la cual... En donde llevamos básicamente son medicinas, porque allá se hace generalmente son las esterilizaciones y todos los gaticos y perritos. Lo ideal sería que hubiera más apoyo por parte de la comunidad, todos los que tuvieran mascotas que aportaran, así sea con un granito de arena económico, algo material, pero lo ideal fuera que fuera un poco más masivo en las ayudas. Hay que luchar por el dolor que no tiene palabras, y el derecho que no tiene defensas, como son los amiguitos de Cuatro Palas. Pues aquí principalmente traemos toda la recolección que hacemos en la universidad, una recolección que hacemos cada... tratamos de hacerlo cada 15 días, y pues ahí tratamos de incentivar a los estudiantes para que nos colaboren tanto económicamente como recogiendo el alimento como tal, y pues para poderlo traer acá y brindarles un poquito de ayuda a estos tantos animales que hay aquí. Oye Carlos, qué hermosa labor la que están haciendo los estudiantes de negocios internacionales. Sí, me parece muy bonito que se preocupen por los animales, les den abrigo, comida, les den lo que ellos necesitan. Claro, y más que darle abrigo y darle comida, es darle amor a ese ser que nos ha dado mucho a nosotros, porque no hay que olvidar que el perro es el mejor amigo del hombre. Sí, todos los animales son nuestros amigos. Sí, debemos apoyarlos e incluirlos a la sociedad, no olvidarnos de ello, pero ven, dime dónde estamos que estoy un poco desubicada. Pues la verdad, hemos estado grabando en diferentes locaciones, esta es especial porque estamos con el fondo del famoso palo de mango. Así es, en el palo de mango se hace la proyección de películas, donde los estudiantes participan, están activos, y eso es con la intención de que ellos se unan y que la vida universitaria no sea tan rígida, tan estresante. Sí, claro, para que ellos compartan y todo, pero esta locación, este contexto va de la mano con nuestra próxima sección. Sí, claro, el equipo de producción estuvo pensando en ello, y esta sección se llama Sale a Proyecciones. Claro que sí, bueno, pero ya tenemos que irnos... No, no, pero antes de irnos, quiero que me invites a mí y a todos los televidentes, a todas las actividades que realiza en la universidad. Claro que sí, en esta oportunidad ustedes han visto nada más como tres locaciones, pero esta universidad es muy grande y tiene muchos servicios para ustedes. La universidad no solamente estudie, estudie, no, 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 aquí pueden venir al Palo de Mango a ver las películas, pueden ir al gimnasio, pueden ir a clases de baile, pueden ir a teatro, pueden aprovechar de todo, y las actividades que se hacen entre semana, espectacular, aprovechen. Y es que esto es solo un poco una muestra de lo que hace la universidad, porque hay muchísimo. Espero que les haya gustado esta nueva forma de presentar, salirnos del estudio de presentar rígido, lineal, esto es más dinámico, esto es universidad, y esto es lo que el equipo de producción quiere que ustedes vean. Sí, claro, no queríamos terminar este capítulo porque han estado unos temas buenísimos, pero ya se nos acabó el tiempo, y como es costumbre, para terminar les traemos un reel de documental de vida sobre un habitante de la calle. Así es, imagínate que este reel documental fue elaborado por los estudiantes de la Universidad del Tolima. Acompáñenos a verlos y espéranos en una próxima... Gracias por todo, los esperamos... En una próxima emisión de Contrastes... Vida universitaria. Hay un patrón de comportamiento generalizado en todos los que hacen uso de algún tipo de sustancia psicoactiva y es el discurso de yo lo puedo manejar y lo dejo cuando lo quiera. Lamentablemente, con el uso reiterativo de cualquier tipo de sustancia psicoactiva, la persona se va haciendo mucho más vulnerable y empieza a aumentar un poco el consumo de las dosis regulares. Pues ese es un problema bastante serio, que la persona va perdiendo sus niveles de conciencia y lamentablemente cuando ya hay una reacción es porque hay un problema de adicción en la cual ya él no puede manejar. Quieren saber por qué Camilo Gutiérrez está en la hijoputa calle, porque quiere redimirse, porque quiere sufrir. Y esto psicológicamente me hace sentir que pago. Cuando alguien me tira la puerta a la cara, cuando alguien me rechaza, cuando alguien me dice así... ¿Cómo no sabe las condiciones en las cuales las personas llegan de casa, como se inculcan los valores familiares? Eso es lo más importante. Es decir, el origen de eso son varios, ¿no? Por ejemplo, hay gente que cae en la droga por exceso, otra gente que cae en la droga por desesperación, hay gente que cae en ese estado por miser... es decir, por miserableza, no tienen oportunidades de trabajo, no tienen oportunidades de vida. ¿Me regalas? Mami, me regalas la gancho, la espalda, la abuela corta. Es que tengo afán, ¿verdad? Igual yo te lo voy a pagar, sino que tengo afán. No, no es por eso, porque usted viene a comprar y me roba las cosas. Pero eso ya pasó, les vengo a comprar. Sí, porque si nos vamos a pegar del pasado. Veo que no es un camino netamente voluntario, sino que a veces incluyen otros factores como las amistades, los inconvenientes, las frustraciones. Chicos a los que las familias no le prestan la verdadera atención, hay ausencia de figura paterna, incluso hay ausencia de figura materna. Pero en cuanto a la relación mía con él, es una relación normal, como le digo, un poco alejada, porque él se da cuenta que si no está de pronto en el círculo que todos optamos por tener, llevando una vida común y corriente, él mismo se siente relegado a un segundo plano, a un segundo lugar. Y pues cuantas veces él necesita el auxilio que yo le pueda brindar, él sabe que lo consigue. Te le digo, mamá, ¿no sabes qué? Pues yo quiero estudiar acá en la Tolima. ¿Qué vas a estudiar? Administración de Empresas. Estudiar Administración de Empresas como un semestre o dos. A él se le brindó la oportunidad que estudiara, se le brindó la oportunidad que fuera una persona de bien. Estuvo aquí en la universidad estudiando y no aprovechó la situación. Hay que también indagar sobre su vida familiar, sobre algunos aspectos psicológicos, algunos aspectos familiares, personales que pudieron incidir para que una persona tome ese camino. Ya mi mamá ahí se enferma de cáncer. Y empieza a mostrarme una faceta muy débil de ella. No es una excusa, pero muchachos, así me duele el venus. Creo. Y sí, lo dices, que la droga te hace vivir un momento. Sí. Pero así es toda la medicina. ¿No? Si te duele algo, te tomas algo para el dolor. Y aunque es mentira, se te quita el olor. Pero tienes que estar pendiente. La gente de la calle es la que más amor necesito. ¡Gracias! ¡Suscríbete!